0.01 por 10. Siempre que se multiplica por un número que termina en ceros, el número de ceros en los que termina es el número de unidades que se traslada el punto para este lado. Como termina en un solo cero, significa que se traslada una unidad, uno, justo acá. Acá se trasladó, así que de acá desaparece, y como acá ya no está, cero a este lado, no vale nada sin el punto. Este cero sí vale porque ahí está el punto. Este cero también se va porque ya hizo que avance el punto, y queda 0.1 por 1, 0.1. ¿Por qué? Porque cualquier número que multipliques por 1, da el mismo número, en este caso 0.1.